Así que va y dale ya ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, que tu sabes que me gustas tu bombón! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, que tu bailes en ritmo de mi, ¡como! All night me love to party, to drink and have some honeys Me like it, me like it, mi chica con les party I wanna see your body, come mami, here to daddy And ride it, and ride it, come to my party Así que va y dale ya Así no hay que parar Así que va y dale ya Así no hay que parar Así que va y dale ya Así no hay que parar Así que va y dale ya Así no hay que parar Ay, mami, ay, mami, ay, que tú sabes que me gusta tu pompón Ay, chica, ay, chica, ay, que tú vayas en ritmo de mi, come on All night me love to party, to drink and have some honeys Me like it, me like it, me chica, come let's party I wanna see your body, come, mami, here to daddy I'm ready, I'm ready, come to my party Así que va, dale ya, así no hay que parar Así que va, dale ya, así no hay que parar Gracias por ver el video